En el día de ayer a las horas 21.30 se toma conocimiento de un robo calificado donde un joven de 18 años había sido abordado en sector de la plazoleta que se ubica en calle Belgrano y 3 de Caballería siendo abordado por dos masculinos donde uno de ellos extrajo un arma blanca que lo arrojan al suelo en ese interín uno de ellos con el arma blanca le provoca un corte en sector del rostro, del lado izquierdo y le sustraen un celular y después se dan a la fuga La víctima se acerca acá a la comisaría es acompañado por personal de la brigada de investigaciones efectúan un recorrido y en sector de calle Belgrano al fondo, casi calle Ragussi la víctima identifica a los dos autores en ese momento se produce una persecución con los autores y se logra prender a uno de ellos que sería un mayor de edad que quedó demorado y bueno, el restante se dio la fuga no pudo ser aprendido pero se pudo establecer que sería un menor de edad que está identificado Consecuentemente se produjo la demora se lo trasladó hasta esta unidad y bueno, en la fecha va a ser trasladado para la formulación de cargos y como así, en horas de la mañana se logró recuperar el celular que había sido sustraído que bueno, estas personas lo habían vendido a otra persona que era del ambiente delictivo que es conocido acá en la comisaría ¿Tendrían antecedentes estas dos personas? Sí, efectivamente ya habían estado relacionadas a otros hechos también a algunas contravenciones así que tenían antecedentes en esta comisaría Muchas veces se habla de la importancia de hacer la denuncia y en este caso se hizo la denuncia rápido y por eso se pudo llegar a dar con los dos sujetos Sí, precisamente es lo que nosotros siempre tratamos de sugerirle a la gente que entre más rápido se nos anoticia a nosotros y tomemos conocimiento bueno, se pueden obtener resultados positivos con la demora, bueno, de las personas de los autores como así recuperar los elementos sustraídos porque inmediatamente el costumbrismo es de venderlos o cambiarlos por cualquier cosa entonces de esta forma nosotros podemos operar más rápido y ser más eficiente en el tema de seguridad ¿Es normal que los objetos robados sigan también ese discurso de venderse entre gente del ámbito delictivo? o sea, esto ya estaría más o menos dado como que está frenado un poco que la gente no compra tan al azar Sí, se ha frenado bastante sobre todo porque, bueno al difundir que la gente no se involucre en estas circunstancias de comprar elementos mal habidos generalmente, bueno circulan y son reducidos por gente del ambiente delictivo Ayuda mucho también las redes sociales cuando enseguida se publica me robaron tal objeto entonces para que la gente esté alerta que si le ofrecen algo así que no lo compre Sí, exactamente porque después se ven involucrados en una causa judicial por un supuesto encubrimiento a saber que son objetos mal habidos Justamente eso te iba a preguntar el que compra también un objeto robado más allá de que a veces digan que lo compró de buena fe puede también tener problemas Sí, exactamente puede ser procesado por un encubrimiento que, bueno la fiscalía va a determinar si estuvo o no motivado para encubrir un objeto robado